Vosvagen cuenta con dos modelos emblemáticos en su historia. Por un lado está el escarabajo y por el otro el Golf, un vehículo que fue lanzado en el año 1974 y ya lleva vendidas más de 27 millones de unidades. Hoy vamos a probar el Golf GTI, que es la versión más radical y potente de este modelo y que fue presentada a nivel mundial en el año 1975, salió a la venta en el 76 y en pocos años se convirtió en un ícono mundial entre los deportivos derivados de un auto convencional. Te propongo que hoy en Noticias sobre Ruedas conozcamos bien en detalle este Golf GTI que transita su sexta generación. Hoy estamos probando un auto símbolo de Vosvagen. En su sexta generación es la versión GTI, sinónimo de deportividad. Sus líneas ahora son más fluidas con un parabrisas de mayor inclinación y un frente más robusto, así como un remate de cola musculosa en el que extrañamente no figura la palabra Golf, sino solamente GTI. La agresividad de la marca a la parrilla del radiador, con forma de paneles de abeja y dos caños de escape cromados junto con el difusor negro trasero que rematan y enfatizan su visual. Sin dejar de lado las llantas de aleación ligera Denver, que constituyen un claro distintivo del Golf GTI, y los espacios que existen en la llanta permiten ver unas llamativas pinzas de freno color rojo. Sobre una carrocería convencional, el GTI es un mito viviente, un vehículo que ofrece unas suspensiones equilibradas y con su silueta, cinco puertas, tiene una gran versatilidad. Es ideal para aquellos que buscan un auto para todos los días y a la vez que transmita sensaciones al volante a la hora de acelerar en la ruta. Se trata de un auto impecable por calidad, diseño, potencia y comportamiento dinámico. Todo ese glamour del exterior, un diseño elegante y súper agresivo a la vez, se complementa con un interior de muchísima calidad. Las butacas deportivas abrazan y sujetan el cuerpo y la pedalera profunda está muy bien distribuida. El volante multifunción deportivo forrado en cuero de tres rayos y levas permite manejar el sistema de audio, el teléfono celular y realizar un práctico y deportivo pasaje de marchas. El instrumental cuenta con caracteres muy legibles y está apoyado por una computadora de a bordo. Este modelo ofrece climatizador automático Bisona, computadora de a bordo, techo solar eléctrico, volante multifunción deportivo revestido en cuero, asientos deportivos de cuero regulables en altura y ajuste lumbar eléctrico, radio touch con pantalla de 6 pulgadas y media, con CD, MP3, CD-Car, Bluetooth y la pedalera deportiva recubierta en acero. En el apartado de seguridad cuenta con ABS, doble airbag delantero, airbag laterales para el conductor y el acompañante, de cortina, de rodilla para el conductor, dos ganchos Isofix, tres apoyacabezas traseros, frenos a disco en las cuatro ruedas, control de tracción y estabilidad, reparto electrónico de frenado, paros vicenón con luz de marcha diurna, luces antiniebla delanteras y traseras y suspensión deportiva. Repasamos entonces la ficha técnica de este Golf GTI. Tiene un motor naftero de 1.984 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia máxima de 211 caballos, entre 5.300 y 6.200 revoluciones por minuto. Tiene un par máximo de 28,6 kilográmetros, entre 1.700 y 3.200 revoluciones por minuto, y la situación es delantero transversal, con un número de cilindros que es de 4 y 16 válvulas. Tiene una velocidad máxima de 238 kilómetros por hora, una aceleración de 0 a 100 en 6,9 segundos, un consumo urbano de 10 litros cada 100 kilómetros, otro en ruta de 5,9 litros cada 100 kilómetros, y en ciclo mixto de 7,4 litros cada 100 kilómetros. Tiene unos neumáticos 225 barra 45, con unas llantas de 17 pulgadas, un peso de 1.414 kilos, un depósito de combustible de 55 litros, y un baúl de 350 decímetros cúbicos.